Arroz con leche Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Recuerdan cuándo fue el preciso momento en el cual aprendieron esta letra? ¿Saben quién fue la persona que les enseñó a entonar su melodía? Para mí sucede algo muy parecido con los estereotipos, los cuales nos rodean desde que aprendíamos a dar los primeros pasos, pero sin embargo hoy en nuestra vida adolescente o adulta no comprendemos muy bien de dónde vienen o cómo fue que los incorporamos. A veces siento que son tan parte de nosotros como lo es nuestro pelo, nuestras uñas o nuestra propia piel. Son tan nuestros que muchas veces toman decisiones por nosotros. Decisiones que queríamos tomar libremente, aunque en realidad estaban programadas por estos modelos desde hace mucho tiempo. El ejemplo más claro es el de los juegos y los juguetes, que vienen con reglas las cuales influyen en nuestra vida cotidiana a la hora de actuar, vestirnos, relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Rosa, brillante, sumisa, madre y casa, madre, es el modelo más común entre los juguetes diseñados para ellas, quienes deben ser femeninas. Y además hay un juguete en particular, el cual les puedo decir que me aterra. Me da muchísimo miedo, le tengo pánico y terror. Es la muñeca Barbie. Es una figura de plástico, ya sé, pero lo que me pasa con esta muñeca es que representa todo lo que la sociedad patriarcal quiere que la niña se convierta llegada a la edad adulta. Observemos esta imagen. Aquí podemos ver representado el estereotipo. Observemos como una niña que juega con su muñeca se parece mucho a esta. Ambas son rubias, están maquilladas y son bellas según los cánones de belleza que sigue nuestra sociedad. Todos aquí sabemos que existen los estereotipos. Seguramente lo sabemos hace muchísimo tiempo. Pero evidentemente no es tan fácil despegarnos de esto. Para mí hay dos cosas que son claves para poder comenzar a hacerlo. Primero, la curiosidad. Y luego, el cuestionamiento. Cuando tenía siete años, pasaba mucho tiempo con mi abuela. Juntas construíamos castillos de papel mallé, jugábamos a las cartas e incluso con la consola de juegos de mi primo. Ella siempre me decía que no me apure a crecer, que yo, para ser adulto, tenía mucho tiempo. Incluso por esta época, puedo contarles que yo usaba un vestido de princesa al cual amaba. El vestido y yo pasábamos todo el día y todos los días juntos, llenos de barro y de pasto. Incluso tengo el recuerdo de haberme metido a la pileta con el vestido puesto. Mi abuela, para evitar que yo intente ser adulta a temprana edad, inculcaba en mí nuevas formas de juego. Y sobre todo, un juguete muy importante. La imaginación. Juntas imaginábamos cientos de historias, cuentos y juegos cuyos protagonistas eran muy particulares. Desde vacas que debían mudarse a la ciudad hasta brujas muy astutas e incluso princesas que se habían quedado sin besos. Cuando cumplí 12 años, comencé a involucrarme mucho más en las redes sociales. Comencé a rodearme de nuevos textos, opiniones y noticias que despertaron en mí una gran curiosidad pero, sobre todo, un gran cuestionamiento. Comencé a cuestionarme todo lo que me rodeaba y, sobre todo, aquellas cosas que intentaban hacerme más o menos mujer. A partir de aquí, me di cuenta de que todo lo que me había advertido mi abuela era cierto. Porque aquellas muñecas que yo tanto adoraba no solo tienen los atributos de la mujer perfecta 90, 60, 90 en la nariz y los ojos simétricos y hasta una cabellera envidiable. Sino que en nada se parecían a mí cuando yo jugaba con ellas. Tampoco en nada se parecen a las niñas que hoy juegan con estas. Niñas que apenas están comenzando a estirar un par de centímetros. Hoy, con 16 años, puedo decir que el cuestionamiento fue clave para poder comprender que esto que reproducimos sin darnos cuenta intenta que todos queramos ser iguales. porque cuando comenzamos a llenar nuestra cabeza con el gran porqué, iniciamos un recorrido muy largo donde nos sinceramos y nos comprendemos y entendemos que nos han manipulado desde temprana edad para que todos queramos tener los mismos atributos y las mismas vidas perfectas donde las mujeres podamos dedicarnos a limpiar y a criar y así todo estaría bien. Sigamos el gran ejemplo del capítulo de los Simpsons Lisa versus la Stacy Malibu. En este capítulo, Lisa entiende perfectamente que este tipo de muñecas incitan a las niñas a vivir en una fantasía prediseñada para ellas. Yo no soy la única que piensa esto. Hay un montón de organizaciones reconocidas que están comenzando a investigar acerca de estas cuestiones. Hoy les traigo el ejemplo de lo que dice la UNESCO. ¿Los juguetes para niñas alejan a las mujeres de la ciencia? Los juguetes no solo son divertidos en la infancia, también permiten desarrollar habilidades y muchas veces reforzar estereotipos. Varios estudios demuestran que los juguetes para niñas pueden influir a las mujeres en su percepción del mundo laboral y de sus propias capacidades. Este efecto se ve reflejado en el largo plazo. Solo el 30% de los científicos en el mundo son mujeres. Y aunque los juguetes no son los únicos culpables, son un gran primer paso para comenzar a cambiarlo. En la ciencia, cuestionarse y analizar es fundamental para poder cumplir con el objetivo de las investigaciones científicas, las cuales buscan entender el porqué de varias situaciones. Si retomamos la idea de que estos modelos imposibilitan a las niñas a pensar más allá de lo que las rodea y de aquello de que les han impuesto, podremos entender el porqué, llegada la edad adulta, es menos probable que elijan una carrera científica. El problema de que las mujeres seamos alejadas de la ciencia no es solo que nuestra opinión no sea escuchada, sino que también influye a nuestro cotidiano en aquellas cosas que deberían facilitarnos la vida, pero en realidad no lo hacen. Incluso muchas veces nuestra vida es puesta en peligro. Tomemos el ejemplo del airbag. Este fue un invento muy novedoso, pero fue diseñado y testeado para proteger la masa muscular masculina, por lo cual podemos decir que ha matado a cientos de mujeres. Si tan solo una mujer hubiera sido parte del diseño o el testeo de este producto, el problema ya hubiera estado resuelto. Los invito a todos y a todas a poder llevar este gran cuestionamiento a sus vidas cotidianas. Después de todo, nosotros somos el futuro, quienes tenemos la oportunidad de cambiar nuestra sociedad estereotipada. Porque yo, hoy, no me quiero casar. No sé coser, no sé bordar. Y si abro la puerta, yo también salgo a jugar. Muchas gracias.